Cuando, cuando cumpla los ochenta, me pondré calzo de focos y sandalias alinadas y saldré por las silencias. No reírme de las mojas a escupir desde el mandato. ¿Cuándo, cuánto, 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 cuándo cumpla los ochentas y las robelas de voz de la iglesia de la esquina y mentira los monadillos en mitad de los evangelios? Y que venga nuestro reino, venga, 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 sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rodos y el montón del monaguillo.